Carlos Vela ha vuelto a la actividad después de su receso tras disputar el Mundial de Rusia. El delantero se reintegró con Los Ángeles FC y jugó el partido contra el Timbers Portland, al que superó 3-2 con gol del mexicano en el US Open y en el cual marcó el segundo tanto de su equipo. Cinco goles en 90 minutos siempre nos hablarán de un partido entretenido, aunque se puso más buena conferencia de prensa posterior al encuentro. En ella, el protagonista fue Vela, quien habló sobre el futuro de la selección mexicana, de la cual se especula que el técnico Juan Carlos Osorio no seguirá al frente del tri, pese a que la Federación Mexicana de Fútbol le puso sobre la mesa la renovación del contrato, bajo ese contexto, Vela fue cuestionado sobre el retiro de Rafa Márquez y la posibilidad de verlo en los banquillos. Al delantero le sorprendió la pregunta, pues aún no imagina al Kaiser como Timonel, pero no duda ni tantito de su capacidad, no sabía que tenía pensado el ser entrenador tan rápido después de jugar, pero por experiencia y por lo que ha vivido en el mundo del fútbol, tiene que saber, dirigir. Obviamente el grupo lo respeta mucho. El grupo tiene gran química con él y seguramente si es de la selección, mexicana, o de cualquier lado, lo va a hacer muy bien, dijo la estrella de la nueva franquicia de la MLS. Mexsport durante la misma conferencia le recordaron que se había planteado retirarse del tri después del Mundial, sin embargo, el atacante dejó pendiente esta decisión, pues prefiere saber qué cambios habrá en la Femex Fútbol con John De Luisa como nuevo presidente. La verdad, no lo he pensado. Primero hay que esperar a ver qué movimientos, qué cambios va a haber en la federación, qué plan tienen, y sobre eso ya decidiremos si se continúa o si no, declaró. Happy Images Happy Images